¡Ay, miren eso! ¡Es Rainbow Crash otra vez! ¡Sí! ¡Rainbow! ¡Digo... ¡Crash! ¡Rarity! ¿Qué haces hablando con esos chicos? Solo estaban admirando mis alas, Rainbow Dash Sí, deberías olvidar la reemplosión sónica y conseguirte unas alas como esas Vamos, chicas, ¿por qué no vamos a ver cómo hacen las nubes? No les hagas caso, vas a ganar esa competencia sin duda ¿Estás bromeando? ¡No puedo hacer la reemplosión sónica! ¡Y mira estas aburridas y tediosas alas emplumadas! ¡Estoy perdida! ¿Qué? ¿Estas cosas viejas? ¡Adelante, ponis! ¡Pueden tomar fotos! ¡Rarity! ¡Vinimos a ayudar a relajar a Rainbow Dash, ¿recuerdas? Guarda tus alas y deja de presumir ¡Ay! ¿Cómo puedes pedirme que guarde la perfección? ¡Dash! Rainbow Dash, ¿estás bien? No tienes buena cara ¡Claro! ¿Por qué no habría de estar bien? Están tan enamoradas de las alas de Rarity Que no notarán cuando meta la pata en la competencia de mejores voladoras ¡Oigan! ¡Qué buena idea! Tú deberías entrar a la competencia ¡Sí! ¡Podría verte volar todo el día! Realmente no hay ningún pony que use sus alas como yo Así que tal vez debería competir ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Mira las pelicias! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuál es? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Jamás ganaré la competencia! Ahí está Rarity Sí, lo hizo bien Voy a tardar un rato ¡Sean bienvenidos todos! Por favor, levántense y acompáñenme a recibir a nuestra adorada princesa Celestia ¡Por favor, reciban a nuestros célebres jueces de la competencia de mejores voladores! ¡Los Wonder Balls! ¡Y ahora, veamos quién se llevará el premio del mejor volador de este año! Bien, competidora, número uno es tu turno Yo me siento muy cerca ¿Qué? Número dos, adelante ¡Ah! Rápido, rápido, no tenemos todo el día ¡Te hablan a ti! Creo que soy yo Lista, número cuatro, hora de salir Soy la número cuatro y necesito un minutito pequeñito Que alguien más salga antes de mí Miren, no me importa quién sea, pero algún poni tiene que salir ¡Adelante! ¿Qué es lo que voy a hacer? Me encantó el número siete Quince piruetas seguidas no es nada fácil Mi favorita fue la número diez Se veía que era una poni agradable ¿Por qué no habremos visto a Rainbow o a Rarity? ¡Ya casi termina esto! Número quince, andando Rarity está lista Miren, chicas, no sé qué decirles Solo hay tiempo para una presentación más Si ambas quieren competir, tendrán que salir juntas Bueno, Rainbow Dash, vamos Y ahora nuestra última competidora del día ¡La concursante número quince! Ah, y al parecer la concursante número cuatro ¡Bravo! 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 Buena suerte, Rainbow Dash Da lo mejor Espero que no te moleste, pero cambia nuestra música Ese rock and roll realmente no combina con mis alas Vamos, Rainbow Dash ¡Puedes hacerlo! Solo recuerda la rutina ¡Hace uno! ¡Bravo! 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 ¡Muenta abajo, Rainbow Dash ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de la pase dos! Miren, la fase 2 está funcionando Y ahora para mi gran final Ponaré directamente hacia el sol y proyectaré mis hermosas alas Sobre toda la ciudad de Cloudsdale ¡Ay! Hablarán de esto por años Parece que es mi última oportunidad de cambiar las cosas Fase 3 Reimplosión Sónica Alas ¡No me fallen ahora! Míreme, Equestria ¡Pues yo soy... ¡Rarity! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Sus alas se desvanecieron en el aire ¡Vamos! ¡Resiste, Rarity! ¡Allá voy! ¡Ah, no quiero ver! No ¡Una reintrusión sonica! ¡Si lo logró! ¡Si lo logró! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Claro que sí! ¡Gracias Rainbow Dash! ¡Me salvaste la vida! ¡Pues sí! ¡También lo hice! ¡Ja! ¡El mejor día en la historia! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te queremos! ¡No te preocupes! ¡Y sobre todo lamento haber sido tan desconsiderada por entrar a la competencia a último minuto después de que te esforzaste tanto! ¿Alguna vez podrías perdonarme? ¡Ah! ¡Descuida! ¡Todo salió bien, ¿no? Hubiera querido conocer a los Wonderbolts cuando estaban despiertos! ¡Qué emoción! 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 ¡ ¿Aprendiste algo sobre la amistad de esta experiencia? Claro, princesa. Pero creo que Rarity aprendió aún más que yo. Por supuesto que sí. Aprendí lo importante que es tener los cascos en la tierra y apoyar a tus amigas. Excelente. Bien hecho, Rarity. ¡Este es realmente el mejor día de la historia! Ah, oye, Rainbow Crash. ¡Rush! Ah, lo siento, Rainbow Dash. Solo queríamos felicitarte por ganar la competencia. ¡Esa re-implosión, Sónica, fue increíble! Gracias, chicos. Ah, lamentamos mucho haberte molestado tanto antes. Ah, olvídenlo. No se preocupen. Oye, ¿quieres juntarte con nosotros? Tal vez podrías enseñarnos cómo hiciste ese increíble truco. Lo siento, chicos. Pero ya tengo planes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!